Pepe no hace nada de deporte desde hace más de 10 años. En todo este tiempo ha utilizado todo tipo de excusas. Al principio era que estaba demasiado liado con la universidad, después con el máster. Y cuando ya no había máster, con el trabajo, con las clases de teatro, en verano la excusa perfecta era que hacía mucho calor y en invierno que hacía demasiado frío. También ponía como excusa la chica con la que salía, que no le dejaba tiempo. Y cuando no era la chica eran los ensayos con el grupo de música. Siempre había una excusa u otra, hasta hoy. Que se ha cansado de buscar excusas y ha decidido que es mucho más cansado eso que empezar a hacer deporte. Esta noche Pepe ha decidido salir a correr, a ver qué pasa.